No hay nadie con tus ojos No hay nadie con tu pelo No hay nadie con tu boca No hay nadie con tu piel Nadie, 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 nadie como tú No hay nadie con tus gestos Nadie con tu mirada Nadie con tu sonrisa No hay nadie como tú Nadie como tú Nadie, 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 nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú No hay 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 nadie como tú